el 16 de enero nuestra iglesia recuerda a san marcelo papa número 30 de nuestra iglesia año 309 roma en la serie de los pontífices el papa marcelo ocupa el puesto número 30 fue pontífice por un año del 308 al 309 el nombre marcelo significa guerrero era uno de los más valientes sacerdotes de roma en la terrible persecución de dioclesiano animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizara al ser elegido sumo pontífice se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice san marcelino era un hombre de carácter enérgico aunque moderado y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución dividió roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero o párroco ordenó que ningún concilio se pudiese celebrar sin su autorización explícita construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó cementerio del papa marcelo muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia unos los rigoristas decían que nunca más se les debía volver a aceptar otros los manguianchos decían que habían de admitirlos sin más ni más otra vez a la religión pero el papa marcelo apoyado por los mejores sabios de la iglesia decretó que había que seguir un término medio si aceptarlos otra vez en la religión si pedían ser aceptados pero no admitirlos sin más ni más sino exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe por miedo en la persecución los que estaban en contra de esta decisión consiguieron que el emperador magencio lo desterrara según el libro pontifical el papa marcelo se hospedó en la casa de una laica muy padrosa de nombre marcela y desde ahí siguió dirigiendo a los cristianos al enterarse el emperador obligó al pontífice a realizar trabajos forzosos en las caballerías y pesebres imperiales que fueron trasladados a esa zona murió en el exilio el 16 de enero del año 309 su cuerpo fue devuelto a roma y sepultado en el cementerio de priscila señor dios concédanos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas y haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados por jesucristo nuestro señor san marcelo ruega por nosotros amén